Bueno y ahora siguiendo con más noticias déjeme decirle que con todas las medidas de higiene este 7 de octubre se celebró en el calendario litúrgico a la Virgen del Rosario o Nuestra Señora del Rosario. Las celebraciones se dieron de manera atípica, una misa a las 10 de la mañana, posteriormente a las 4.30 de la tarde viene el rosario, a las 5 de la tarde la última misa. Así es como los fieles católicos pues realizaron las plegarias y se encomendaron a esta Virgen. Siempre le he pedido ayuda a la Santísima Virgen del Rosario y me lo ha concedido, hoy humildemente se lo pido. Muchas gracias por la salud y por la vida que me ha prestado mi papá.